Hasta cierto punto acostumbrados y midiendo la intensidad de las lluvias es como vecinos de la colonia Playa Sur se preparan para la temporada de lluvias que en 2010 los llevó a perder parte del patrimonio con una fuerte inundación por el desbordamiento del río Coaxacualcos. Flor Toledo Ramírez con 14 años radicando a unos 100 metros del caudal dijo que los avisos de protección civil son otro de los factores que los hacen permanecer en alerta y prepararse para resguardar los papeles más importantes y poner en alto las pertenencias. Ya hay muchas personas que le está entrando agua o o equis cosas entonces uno empieza a preparar lo que son papeles los papeles más importantes alzar sus sus cosas un poquito alta y ver pues que te anden ahí diciendo protección civil hasta que ya ves que ya tienes un poquito más de agua y ya empiezas a salir. A los cuantos centímetros o metros reciben ustedes ya salir? Bueno por lo regular pues a mí casi el agua no me llega a la casa le llegan a los vecinos que viven en la parte de aquí atrás lo que es este calle América con la de Benito ahí que ya empieza a salir el agua de pantano y todo es que ya los vecinos empiezan ya a salirse con su camionetita y sus cosas pues ir a rentar otro ladito. Recordó que en la eventualidad del 2010 comenzó un 4 de octubre ellos tuvieron la oportunidad de volver allá del 15 de noviembre en medio de la desolación y las pérdidas generales se estima que de forma directa son unas 700 familias afectadas por los desbordamientos y de las que al menos unas 200 viven a 15 metros del caudal. En Minaritlán imagen del Golfo Omar Vázquez Valencia.